La única forma es maximizando mi cosmo Y calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía Bueno, esto de estar en casa es complicado Pero el día de hoy no va a ser en duelo galáctico Va a ser en otro que nos dieron muy interesante Que es esta madre aquí en medio Que nos dan personajes aleatorios a Caron Ya tenían una pelea empezada Así que mi equipo es Xion, Hades, Radamantis Nero Priest, el buen Kiki Y Pandora Así que vamos a ver como nos va Ya había ganado una Pero veamos como nos va con esto, no Eva Vamos a ver a quien trae el Al pollo, que raro No mames, ese güey que te guarda Y puta Shura Y a Yoria Vamos a ver, vamos a ver Como nos va Creo que idealmente Quisiera silenciar A su pollo Para que no esté chingando Y como podemos ver Estamos recibiendo muchísimos mensajes Así, así, así Cálmate pollo Create a tu eclipse Y metemos esto Y por supuesto que se quiere ir contra mi Ah, no me agarró Porque le está apostando todo al pollo Y eso está muy mal Nunca le apesten todo a un solo personaje Y Pandora, claro que sí Pues este, reviviendo, ¿no? Como debe hacerlo Ay, esa Pandora, caray Vamos a silenciar de nuevo a su pollo Para que se emputé Va a intentar matar a mi niña Claro que sí Y vamos a Ponerle marca a Ponerle marca a Ok, ya se va contra mi Hades Ay, me agarró Ay, me agarró Miralo Idealmente Ahorita Idealmente Vamos a darle un poco en la madre A su pollo Y se murió Y se murió su pollo Y se rindió Bueno Nunca le apuesto en todo a un solo personaje De verdad El pollo es bueno Es un castre Pero Tenía ciertas unidades ahí Para chingar a gusto Y pues decidiendo hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver si mi Nero Priest Es más rápida que la suya Y si no Nos vamos a ver Muchos problemas Porque viene otra vez Con el pollo Y si La niña es más rápida Me va a silenciar A la Nero Priest La va a silenciar ahí Con más sé que intenta hacer Ya no está muy difícil Idealmente Nos va a convenir Intentar Ay, güey Tiene un chingo de vida ese, güey Hmm 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 Tenemos que intentar bajar La mayor cantidad Ah No seas mamón ¿Podrá? ¿Podrá Kiki hacerlo? Ah Que perro Ay Se cagó este, güey Bueno Espero que ahorita con Con Hades Logremos algo chingón Aquí en silencio Será a Hades Ah, no Ah Ok Qué raro Ahí va a transformar A su pollo Porque es lo único Que saben hacer Transformar al pollo Ah, lo voy a esconder Ah, qué pendejo Vean esto Lo esconde Y es hasta el siguiente turno Que sirve Y como acaba de ser su turno Pues ya no se escondeó Ay, qué raro Ay, le pegó a mi Nero Priest Ay, tenemos ese inútil Gracias Por eso no la reviví Antes de tiempo Ay, nos tenemos que chingar A su pollo Lo más rápido posible O podemos Protegerla Wow Para evitar que nos silencien A nosotros también Pues la silenciamos Primero, ¿no? Ah, ese pendejazo Qué va a ser sución Apúrate, güey Ay, no puede ser Por eso caga el pollo Ay, no puede ser Puta mamada Tenga la verga Que lo único que sepan hacer Es usar al pinche pollo Es una estupidez total Si se han dado cuenta Sus otros personajes No han hecho Nada Lo único que hizo Fue posterior Que el pollo Maté a todos los demás Está cabrón Pandora ¡Pandora, cúrame! ¿A quién va a silenciar? ¡Apúrate, güey! Coña, la puta madre Con este cabrón Ay, bien Pandora Ay, bien Pandora Jejeje Necesitamos eliminar Urgentemente Al pendejo de Casios Porque si no No le voy a poder pegar Al pollo nunca Puta madre Cuánta vida Tienen sus personajes Güey Ay, no mames Radamantis Ah, qué pendejo Estás, güey Chingada, mano Pinche pollo Me caga los huevos Güey, qué le piensas No hay nada Que pensarle A Nachi, güey Ay, a ver si jala A huevo ¡Ajá! Qué pinche miedo A huevo Ya se me dio ese pendejazo Me va a matar a mi A Mishion Bueno, sí, lo hace inteligentemente Obvio Y voy a tener un pedo Bien grande ¡A huevo! ¿Se va a curar? Cúrate 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 No me pegues Cúrate Cúrate No me pegues Güey, dos opciones Curado, pegar Seas mamón De una vez Ay, no mames No bajó el nada Ah, Kiki Chingada madre La única ventaja Es que no está el pendejo de Cassius Y sí lo voy a poder pegar a gusto Ahí va Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Lo único que saben hacer Lo único que saben hacer A revivirlo como pollo Increíble Increíble movimiento Por puto Nuestro pedo ahora va a ser Como chingadas madres Le vamos a pegar a este imbécil Si no las Ay, no mames Es lo único que hacen Proteger a ese güey Qué turbohueva Vamos a necesitar Chingarnos Lo más rápido posible Amigo, please Porque si no Cúrate, güey Y el pedo también va a ser Shion Porque Shion Está cabrón Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Veanlo Lo único que pueden hacer Transformar el pollo Ay, míralo Oye, déjame Pandora en paz Cabrón Güey, cúrate, güey Ya, o sea No tienes nada que hacer Verdad que hueva Chingazo, nero Puedes estar demasiado Mamada Ay, Dios mío No te puedes tardar más Con Nachi Tienes una habilidad Güey Una Ok No mames En serio Qué pedo con sus personajes Güey Pero tengo un pedo Porque me está Pinche Marine Ay, no puede ser esto Me va a silenciar a Jardes Apúrate, güey Coño Pues eres retrasado mental O qué te O sea, sí Porque usas a Chingada madre Lleva el verbo Puta gente Puta gente que nomás usa el puto pollo Y lo único que hacen es proteger al pollo Me cagan Me cagan Unos rebeldenos pendejos Oh, mira Mi pollo Te pega mil veces Ay, güey Qué maravilla No mames No puedes hacer otra cosa Bueno Veamos cómo nos va Con esta pinche pelea Qué vas a cambiar, güey Apúrate No puede ser Coña La puta Madre A ver Idealmente Idealmente Wow No puede ser esto Coño Qué pedo Perdón, de verdad Chavos Perdón Pero la gente de pronto Se Se pone a A mandar mensajes Todo el puto tiempo O sea, no puede ser De verdad estoy impactado A la cantidad de mensajes Que me han llegado En este tiempo En estos 20 minutos De grabación Está cabrón Muy cabrón Vamos a esconder A mi queridísima Pandi Porque si no No me voy a dejar Que haga nada Pobrecita Ajá Era obvio No me voy a dejar No me voy a dejar Más 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 ¡Gracias! a huevo bien ahí no nos vamos a arriesgar a que haya a que haya otro ataque, ¿verdad? gracias Pandora ¡ay!... si nos pone un pendejo ¡ay!... ok Se va a curar Aunque no se paque Ah, no, no se cura Pendejo Ok Y vamos a ver Que intenta Ay, me está en una misión Perra Minero Priest No Pero sabes que En este instante Vas Ah, chingad madre No mames Que poquita vida le bajé Que pedo Oh, chingad No mames No le bajé nada Puta madre Creo que es muy obvio Que esta pelea También la vamos a perder Ok La porción Claro No mames No pueden tener Más renacidos Por favor No mames No le bajé nada Que mamada Que mamada Voy a estenar a Javes No lo estenio Me va a matar a Radamantis Le va a matar a Radamantis Porque todos los personajes Son renacidos Que pedo con eso No, pues esto es imposible Nos rendimos a la verga Porque no mames Eh Pues ya Si pierdo una más Pues ya vale madres Y se acabó esto Y ya Principalmente ahorita Lo que tengo que hacer Y se acabó esto Que me va a matar a Radamantis Y ya Cmodo con eso Me va a matar a Radamantis Y ya Me va a matar a Radamantis Puta madre, sin más vida Esas son las cosas divertidas de Pandora Que de pronto se la pasa curando a lo güey Wow Lástima que está silenciado Y de hecho no, ni siquiera sé si me doy el primero Por Por nuestro querido buen amigo Shaka Vamos a callar a Shaka Ok Honestamente Ahorita me preocupa más Shaka Entonces Vamos a darle un poco en la madre Debo decir que Pandora Es una gran 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 unidad Y si se puede volver así Una chinganzasa Como pueden ver cura y cura y cura y cura Y eso está bien chido de ella Ya se murió ¿Ya se murió? ¿Cómo lo maté? Ni en cuenta Vamos a matar al león De una vez Ay se salvó la pendeja Y ya se murió Y ya se murió Ok Para este punto Yo ya me hubiera rendido Emputado Pero me hubiera rendido Eh Debe un poco igual Uy 122 mil Bueno Seguimos vivos Seguimos vivos Nos vamos a aventar Otra más A ver si llegamos Con este equipo A algún lado A ver si llegamos A algún lado Ay no mames Jades Pandora también El puto pollo No mames Y Poseidón Esto va a ser un castre Va a ser un pequeño cambio de equipo Y ni siquiera sé Cómo usar ese güey Que no hay peda Aunque Ralamantis Honestamente Me estaba dando Un poco En la madre Entonces Vamos a ver Qué pedo con Puta madre No sé si silenciar A Yune O al pollo Voy a silenciar Voy a silenciar A Yune A Yune A Yune Ahí va el pollo Ahí va el pollo Va a transformarse en pollo Que es lo único Que es lo único que pueden hacer Los güeyes que tienen el pollo Realmente no hay mucho Que hacer con ese güey Pero Ay se esperó el puto Vaya Alguien que no se va directo Tonda Power Vamos a Intentar verlo en la Turbo Madre a Pandora Primero Nice Ahí se curó Ahí se curó Eso no hay tanto Que pensarlo En estos momentos Pero bueno Dejémosle que haga algo Ay se curó Más Por eso es el chiste De darle en la Turbo Madre a Pandora En putiza Porque puede curar Muchisisisísimo Como vieron Hace rato conmigo Vamos a pegarle Este pendejazo Ahora se va a transformar En pollo Pero Estoy listo Y preparado Para eso Y después viene Arashinome Van a ver Arashinome ¿Qué les dije? ¿Qué? Claro que tenía que apuntar A ese güey Te cae Eso Bájate de huevos Por fin Sirve casos Casi se me muere Idealmente ¿Qué? Sube no pega Nada Ay puta madre Me va de nuevo Me renazco Un pollo No, no No, mira Arashinome Arashinome Kuedare Muchas veces Uno se tarda en las peleas Porque los otros cabrones Se tardan 6 horas En decidir que van a hacer No le bajé nada de vida ¿Qué pedo con eso? No puede ser Esta pelea se ve muy complicada de ganar La verdad ¿Qué pedo con su puto poe de mierda ahí? Y es que aparte en este tipo de peleas O sea, no son mis personajes De una manera random La computadora te da personajes Entonces Este, pues te pueden salir Muy buenos personajes O muy malos personajes Y vete a la verga Toma Bájate de nuevo Y ahora Que ya tiene La opción de usar a A Junia Va a ser todavía más un pedo ¿Verdad? Va a ser un pedo muy caprán Porque ya va a usar a Junia Y entonces bajarle la vida a todos Va a ser todavía más caprán Que antes Ahí va el pollo de nuevo Ahí va el pollo de nuevo Hacer lo que el pollo sabe hacer Que no fue más en pollo Y darle a todo el mundo Ahora hace un mes Esto está No difícil de ganar Imposible Coño Puta madre Neta Perdón por tantos mensajes Que pedo con la gente Que pedo con Kiki Y a Rioshan En serio Viva Chale Está cabrón Bueno pues como vieron Puedes tener muy buenas unidades O muy malas unidades Se pueden salir Medianas unidades Y luego Se sale alguien Con muy malas unidades Y luego te sale otro Con excelentes unidades Y vale la verga la vida ¿No? Y como para que le seguimos Bueno ya perdí Y así la vida Pero bueno muchachos Espero les haya gustado el video Espero os haya entretenido Con mi manera de Emputarme Constantemente Este Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Comenten Compartan Este Pongan en la campanita Para que sepan Cuando subimos videos Y Este Si se divirtieron muchísimo Viéndome Emputarme Este Comentenlo por favor Chicos No dejen de todo caminar Y como siempre Ahorren Piedras Adiós Adiós Adiós